No vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro. Lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que no estuvo, mi hijo. Cóbrase lo caro. El olvido en que no estuvo, mi hijo. 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 Tengo la boca llena de tierra Tengo la boca llena de ti De tu boca Tus labios apretados Turos como si mordieran oprimiendo mis labios Trago saliva esponosa Mastico terrores plagados de gusanos Que se me midan en la garganta Y raspan la pared del paladar Mi boca se hule Retorciéndose en muecas Perforada por los dientes que la caladran y devoran La nariz se reglandece La gelatina de los ojos se derrite Los cabellos arden sin una sola llamarada Los cabellos arden sin una sola llamarada Los cabellos arden sin una sola llamarada Sonia000,001 M anschña Los cabellos arden sin una sola llamarada Los cabellos arden sin la sala lungs Los cabellos arden sin una sola investigations Los cabellos arden sin una sola fullITT PR ¡Suscríbete al canal!